¿Qué tal amigos? Los saluda Pedro Mangiari y Cater Millanueva en este su primer programa Notisurco. Un noticiero creado para todos ustedes con la finalidad de mantenerlos informados sobre todos los acontecimientos de nuestro distrito. Así es Katy, el primer equipo de Alianza Lima entrenó en nuestro remozado estadio Julio Monlloi. Veamos. El equipo de primera del club Alianza Lima entrenó por primera vez en la sede de nuestro estadio municipal Julio Monlloi Guisado. Gracias a las buenas relaciones interinstitucionales entre dicho club y la municipalidad de Santiago de Surco. Jugadores y directivos del club íntimo resaltaron la calidad de las instalaciones de nuestro primer escenario deportivo, el cual fue recuperado en la actual gestión que es dirigida por el doctor Roberto Gómez Baca. Muy lindo, muy lindo. La falla es sintética, pero es lo que está de moda, lo que le está gustando a la gente. Es muy linda, creo que es mejor de muchas canchas que hay en primera. Y la verdad me da gusto de que las autoridades hayan implementado en últimas condiciones este campo, donde creo que va a traer mucho más gente al deporte y eso es importante. En realidad contento, contento de terminar, de entrenar. Así que, nada, primera vez que tengo la oportunidad de visitar este lindo estadio, que en realidad está en muy buenas condiciones. Así que esperemos seguir viniendo para entrenar por acá. Cabe resaltar que además del primer equipo, todas las divisiones inferiores del club íntimo Alianza Lima vienen entrenando y tomando como localía la sede de las instalaciones de nuestro estadio municipal, por encontrarse en óptimas condiciones para la práctica del deporte rey, el fútbol. Nosotros, al no contar con un campo deportivo para que puedan entrenar los chicos de divisiones menores, optamos por la institución, optó por buscar la posibilidad de entrenar acá en Surco. Se nos dieron las facilidades, llegaron a un acuerdo y acá estamos a gusto de poder estar entrenando acá no solamente el primer equipo, a veces la reserva, sino toda la divisiones menores de Alianza. Este tipo de relaciones con las principales instituciones deportivas de nuestro país ayudan a incentivar la práctica de diversos deportes en nuestro distrito. De esta manera, la Municipalidad de Santiago de Surco apoya la difusión del deporte rey, incentivando a niños y jóvenes de nuestra jurisdicción a la práctica del mismo, alejándolos de las drogas y otros problemas sociales. Como pudimos apreciar en la nota, la Municipalidad tiene un gran compromiso con el deporte en nuestro distrito. Por eso, este tipo de convenios contribuye enormemente a la juventud surcana. Claro, Pedro, pero no solo está comprometida con el deporte, también está muy comprometida con la salud. Veamos la siguiente nota. Nos encontramos en la loza deportiva de Los Viñedos, donde se está llevando la campaña Sur Contigo, campaña que lleva los diversos programas de nuestra Municipalidad, la de Santiago de Surco, para que sean beneficiados por todos los vecinos. Este programa se lleva de manera descentralizada y lo vas a ver aquí en Surco TV. Buenos días, Leidy, cuéntanos, ¿qué es Sur Contigo? Sur Contigo es una forma de descentralizar los servicios que tiene la Municipalidad de Surco. Básicamente partió como una campaña de salud, llevar los médicos hacia los vecinos, integralmente se acompañan con los programas sociales, para que los vecinos también tengan conocimiento de la existencia de estos y se puedan integrar a los mismos. Lo que queremos es que ellos sientan que la Municipalidad es parte de ellos, y que si ellos no vienen, los vamos a ir a buscar para poder cobijar a todos y ser un Surco más unido. Y estamos en el puesto de vacunación al CAN, uno de los programas que se siguen llevando aquí en el Festival Sur Contigo, y estoy con mi amigo Bobby, Bobby, dame la patita, patita Bobby, dame un abracito Bobby, dame un abracito, dime que me quieres Bobby. Y aquí a todos los perritos se les estaba acumulando completamente gratis en este festival que es tremendo, que es Sur Contigo y lo ves aquí en Surco TV. Estamos con la doctora Miriam Montoya, encargada y coordinadora del Hospital Municipal, que está aquí con nosotros en el Festival Sur Contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está doctora? Díganos, ¿cuántas son las especialidades que han venido hoy a este Festival Sur Contigo? Bueno, el día de hoy el Hospital Municipal ha apoyado con lo que son las especialidades de pediatría, medicina, también tenemos dermatología, odontología, psicología, podología, laboratorio, para lo que es el descarte de anemia, descarte de diabetes también con los hemoglucotex, hemos hecho descarte de hipertensión arterial y también lo que es medicina física y rehabilitación. Su madre, han venido tanto, nada, acá lo único que falta es operarlo, ¿no? Sí, solamente falta eso. ¿Cómo te llamas tú? Daniel Noel. ¿Cómo qué jugador quieres ser? ¿Como Messi? ¿Porque eres una pulguita? Como Messi. A ver, tú sepas, tío, a ver, mi amigo va a meter su gol, a ver, a la cuenta de tres, ahí arriba, uno, dos, tres, ¡gol! ¡Mitió! ¡Gol! ¡Gol! Surco es considerado un distrito muy tradicional y lo demuestra con manifestaciones religiosas, como la procesión de la Cruz de Motupe. Esta procesión fue acompañada por una gran cantidad de fieles y funcionarios de la municipalidad. Santiago de Surco se ha caracterizado por ser un distrito con una tradición envidiable. Por ende, la municipalidad rindió un cálido y sentido homenaje a la Sagrada Cruz de Motupe en el marco del día central de su celebración, siendo recibida en la puerta del Palacio Municipal por nuestra autoridad edil, el doctor Roberto Gómez Baca y sus regidores, los cuales acompañaron a la procesión junto a un centenar de vecinos que llegaron motivados por su fe y su profunda religiosidad. El alcalde hizo entrega de dos conos florales y dos sirios. Asimismo, cargó el anda por las principales calles y la plaza mayor del distrito, demostrando, de esta manera, su gran devoción por la Sagrada Cruz de Motupe. A pedido de los vecinos, agregó que construirá una gruta en el Hospital Municipal, donde reposará la Sagrada Cruz. Y para atender, de otra forma, el pedido de aquí, de Abraham, nuestro amigo y de todos ustedes, hace poco que hemos inaugurado el Hospital Municipal, nos pensábamos y decíamos dónde podíamos, qué imagen o qué efecto espiritual puede ayudar a todos aquellos que van a un hospital en busca de salud, en busca de encontrar alguna forma de sanación. Qué mejor que tener a la Cruz de Motupe en nuestro hospital. Y otro gran compromiso que tiene el alcalde Roberto Gómez Baca es el de atender personalmente a todos los vecinos los días miércoles en el Parque de la Amistad para escuchar sus pedidos y sugerencias sobre el mejoramiento del distrito. Veamos la nota. Como ya es costumbre en Santiago de Surco, la Galería de Arte Augusto Beleguía del Parque de la Amistad recibe con puertas abiertas a los vecinos que todos los miércoles son atendidos personalmente por el alcalde Roberto Gómez Baca y su equipo de funcionarios, quienes escuchan a cada uno de ellos para atender sus pedidos y sugerencias sobre el mejoramiento del distrito en las diferentes áreas. Cada funcionario tiene una mesa designada para poder atender a los vecinos los cuales visitan las instalaciones del parque desde tempranas horas de la mañana. El trabajo conjunto de la Municipalidad y los vecinos está dando grandes resultados gracias a la comunicación directa que se mantiene entre el alcalde y todos los surcanos. Gran labor la que realiza el alcalde y su equipo de funcionarios para poder brindar atención a los pedidos de nuestros vecinos. Así es, Pedro. Y los más pequeños también son atendidos. Y lo veremos a través de la celebración del Día de Niño, que lo celebramos a lo grande, gracias al Comité de Apoyo Surcando Vidas. ¡Vamos a verlo! El Comité de Apoyo Social Surcando Vidas, presidido por la primera dama del distrito, la señora Yuli Castillo Ortega, agasajó a más de 6.000 pequeños surcanos en el marco del Día del Niño, que se celebra el tercer domingo de agosto. Los pequeñines de diversos colegios, comedores, vasos de leche y los hijos de trabajadores de la comuna surcana gozaron de una mañana divertida, llena de sorpresas y entretenimiento en el Estadio Julio Monlloy. No solo gozaron de un día lleno de alegría y color, también confraternizaron con otros niños de su edad, desarrollando sus capacidades y destrezas en el campo del juego, la lectura, entre otros. En Surco, se busca velar por el bienestar de los menores, otorgándoles espacios de recreación y sano esparcimiento. Bueno amigos, hemos llegado al final de la primera edición de Noti Surco. Nos encontramos la próxima semana con más noticias para mantenerlos informados sobre el acontecer local. Así que ya saben, nos pueden ver aquí en Surco TV.